Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Lala Tots y también la de Memphis Depay Tots. Sin más dilación, comencemos. A ver, antes de comenzar, para la gente que vea este video por Depay, aquí no lo tengo en esta cuenta, pero en la review pasada que fue la de Renato Sánchez y Aguar, si quieren pasarse por esa review para ver los jugadores o no, o si quieren pasar el video nada más para ver que si probé a Depay, ahí probé hasta, o sea Depay vaya, ves los clips de Renato Sánchez y ves los clips de Depay y pues se ve que usé el mismo equipo, para la gente que diga, no, es que estás mintiendo, no lo usaste, no sé qué, sí lo usé, pero estoy grabando la cuenta, la cuenta, la review en esta cuenta, porque, pues para hacer la doble review, doble review, no me gusta hacer una sola review por video porque pierdo mucho tiempo, además que, de hecho me conviene más a mí, hacer una review de un jugador por video, para sacar más videos, más visitas y más todo, pero yo quiero ahorrarme el máximo tiempo posible y ahorrarle a ustedes también el máximo tiempo posible, entonces aquí lo voy a poner y voy a empezar hablando de Lala, pero antes quiero decir, la próxima review, para la gente que esté viendo esto como a las, en México a las, qué, dos de la mañana, tres de la mañana, este, mientras este video se esté guardando, voy a estar haciendo también la review de Mertens y de Grealish, como se diga, no, no sé pronunciarlo este jugadorazo, bueno, jugadorazo en la vida real y en la carta, pues, no, no voy a decir spoilers, pero me gustó, este, la review de Grealish y Mertens la verán en el próximo video, la de Grealish ya la tengo, vaya, pero no la voy a, no la voy a hacer aquí para hacer de dos en dos, vaya, aquí, dos jugadores de Lely Gunn y en la otra, dos jugadores, bueno, los dos jugadores más nuevos que han salido. Y pues nada más, si alguien tiene dudas sobre mi opinión sobre cámara, no quiero hacerle review ya, para mí es un jugador que cumple y ya está, para la posición en la que está, en la liga también, en la que está, creo que está bien, ¿por qué? Porque aunque le falte un poquillo de defensa para estas alturas, un poquito de fuerza, reacciones, compostura, en la liga de Francia hay, bueno, según yo es el mejor lateral izquierdo, o sea, quitando obviamente a este, no me acuerdo cómo se llama, un SBC de Fudbirde que salió lateral izquierdo y también el brasileño, o sea, hay dos jugadores, mira, los voy a checar de todas maneras para verlo, yo creo que esos laterales son mejores, pero pues cámara es el mejor transferible, vale, es Fabio y este Amavi, para mí cámara sí es mejor que este Renato Sánchez y es mejor que Bernat y este de Laine y ya, luego, ah, este Gabriel, si tienen dudas sobre mi opinión, no me gusta nada, la verdad, o sea, le noto menos ritmo, le noto una grúa, le noto menos pase, no, no me gustó, o sea, en temas defensivos a lo mejor al corte va más o menos, pero no me gustó tanto por el precio que tiene y el SBC que es, o sea, ya no creo que rente a estas alturas a ser el SBC de la Liga 1, si vas a ir por este Ciprian, hazte su carta premium de 91. Ahora sí, no me voy a tardar mucho porque me tardé tres minutos a la hora de grabar, bueno, la intro o dando ahí opiniones de jugadores. Lala, lo probé a, bueno, los probé a los dos, ocho partidos, o sea, Lala y a Depay lo probé siete en la otra cuenta, este no me tiene ningún gol en una asistencia, mide 1.78, la verdad tiene una complicación física, digamos, este, o sea, sí se ve un poco robusto y además eso hace que parezca un poco más alto, no sé, un 80, un 81, elevado a medio en índices de trabajo, si le pones que se queda atrás al atacar no se va a notar que sube, obviamente si le pones, este, o sea, que aporte al ataque vaya, sí puede subir y sí puede aportar, pero no creo que aporte tanto como otros jugadores por temas de agilidad y balance, o sea, en pases sí tiene la calidad, pero es que a lo mejor le faltan las cuatro de skills para aportar más en el ataque, la agilidad, el balance y por eso mismo yo recomendaría usar este jugador más solo defendiendo, derecho, tres de skills, no es muy importante para un defensa, bueno, un lateral más o menos, pero de todas maneras no es tan importante como con un MCO por dar un ejemplo, este, pero si quieres atacar sí es importante, y las tres de pierna mala que esto sí no lo veo tan importante para un lateral, porque siempre lo digo con la review de los laterales, este, el lateral derecho, si es derecho, se va a cerrar a su derecha, porque está en esa banda, entonces no necesitas tanto la zurda, algunas veces sí lo vas a necesitar, pero es menos de lo que lo necesitas con un MCO, vaya, por eso mismo digo que aquí no le critico tanto que tenga tres o dos de pierna mala, como un medio centro. Ritmo 96, tiene 94 de aceleración, 97 de sprint, creo que sí es rápido para lo que se ve en el campo, y que te imaginas que a lo mejor no se nota tanto, este, la velocidad, yo creo que sí, si es muy rápido este jugador, es un tipo, bueno, no tipo, es un, un, está un escalón debajo de Teo Hernández, no sé cuánto, cuánto corre a Teo Hernández, según yo corre un 97, nada más para quitarme la duda, lo voy a buscar de volada, pero es que Teo Hernández tiene el plus, o la, o la, bueno, la contra su, la contra para él, vaya, para el tipo de jugador que, pues, es un jugador muy alto, o sea, bueno, un 84 por un lateral ya, pues, le gana por 6 centímetros al ala, y además se nota mucho más alto en el campo, y este jugador sí se nota ese 99 a pesar de su altura, y pues al ala igual, pero pues sí se nota esa diferencia, como que, de los tres puntos, vaya, tiros, tiene, pues, posición de ataque muy buena, pero luego no tiene definición, casi, bueno, para un lateral, tiro lejano, si lo quieres usar de MSD, pues, me gustaría un poco más, aunque no me gustó mucho de MSD cuando lo utilicé en dos partidos, y pues nada, o sea, en tiros no es destacable, pases, es brutal, para mí es brutal en pases, yo creo que sí, quitando que pase con la izquierda, obviamente, derecho, bueno, derecho, es que, ¿qué acabo de decir? iba a decir regate, pero no sé de dónde me salió la palabra derecho, este, agilidad 80, balance 83, es una de las cosas que yo le subiría, porque, a comparación de otros jugadores que son altos y tienen más agilidad, este jugador no se nota tan tosco, o sea, no se nota tan, tan malo con el balón en los pies, pero, pues, si lo comparas ya con un Joao Cancelo, o con un lateral más ágil, pues, sí, sí se le nota vaya la diferencia, y es algo que no me gusta, a mí, por lo menos, este FIFA, me gusta que los laterales sean más ágiles y tengan, este, una, un mejor movimiento con la pelota, de hecho, Teo Hernández, a pesar de que el jugador es muy alto, tiene agilidad 96, si no me equivoco, ahorita vi, y si se le nota en el campo, para su altura, entonces, ahí sí lo subiría con un estilo química, puede ser este mismo, que es guardián, o algo que le suba regate, puede ser también maestro, pero, bueno, digo maestro, no me acuerdo, artista, pero, es que artista le subiría pase que no necesita, y, bueno, yo creo que regate, guardián, para que le suba regate y defensa. Reacciones, control de balón, regate, es brutal, con postura, también le subo un pelín este estilo química, y, pues, si le falta, bueno, para la carta, que ya es algo, pues, por lo menos, por estadísticas, top. Luego, defensa, se, bueno, por defensa, por puras estadísticas, es brutal, en el campo creo que sí es brutal, pero es que me dejó un poco que desear en el sentido de la agresividad, o sea, no lo sentí tan agresivo o que estuviera tipo Wanbisaka, Tots, o sea, Wanbisaka lo noto como que corriendo más, persiguiendo más al, al rival, y este Lala lo tengo que controlar más yo para que, este, robe, por lo menos eso sentí yo, este, entonces, en estadísticas, sí se le nota a la hora de entrar, sí se le nota a la hora de interceptar, el problema es, a lo mejor, la agresividad, que yo no le noté tanta, que, eso, 95, que marca la carta. Físico, 92, ya dije esa agresividad, fuerza de 87, que, sí se le nota, no necesita más, o sea, creo que aguanta muy bien la pelota, además que entra muy fuerte. Energía de 99, que está perfecto para cualquier posición, salto 84. Merece la pena o no este jugador, lo voy a comparar con los laterales de, sí, los laterales derechos de la Ligan, Ligan digo, pero se supone que así se dice, de manera correcta, pero bueno, a ver, los dos importantes son Lala y Rafael, a tal a estas alturas ya no, aparte, si tienes a tal en tu equipo, va a ser el Totsu o el Shapeshifter, o sea, el metamorfo, entonces, yo creo, fácil, si tienes a Rafael en tu club, o sea, si te lo hiciste en su momento, lo tienes y te rinde, quédate con él, quédate con él, ¿por qué? Porque te costó lo suyo, te costó, pues, sus monedillas, sí hay una diferencia entre Rafael y Lala, pero no la vas a notar tanto, además, Lala no es un jugador, precisamente, barato, o sea, es un jugador, pero, pues, que cuesta 400, bueno, de hecho, subió, según yo estaba, a 380, ya está a 450, pero es bastante por un lateral, ahora, si tienes Ligan y vas a hacer híbridos ahí, por ejemplo, con este Awar y vas a poner ahí a Lala, lo tienes rojo, intransferible, perfecto, ahora, a la hora de comprarlo, ya me tira un poco, me tira un poco más para atrás, porque yo no probé a Carvajal, pero la gente que habla de Carvajal, habla maravillas de él y habla mejor a comparación que este Lala, que mucha gente dijo que este Lala fue como que una buena carta, pero no se nota brutal o top, y yo como que le siento eso, como que le falta algo y en verdad no sé qué es, no sé qué decirles, a lo mejor es eso que no es tan agresivo como marca la carta a pesar de la 95 de agresividad, y no, o sea, eso sí, lo que está seguro es que este Lala, este Teletubi, no es el mismo del año pasado, eso creo que está claro, que merecer la pena rinde, pero merecer la pena por el precio me duele, o sea, a no ser que tengas Ligan y quieras hacer híbridos con franceses Link Verde, pues sí, de otra manera me iría por otro, la verdad, pero bueno, esa es mi opinión de este Lala, y ahora, Memphis Depay, 1.76 de altura, con este jugador jugué 7 partidos, metí 5 asistencias, digo 5 asistencias, 5 goles y una asistencia, de hecho, pueden ir al video, en una parte pues me voy a la biografía y ahí salen los goles y las asistencias, creo que sí fue eso, por si quieren comprobar, según yo, estoy casi seguro que sí fue esa cantidad de goles y asistencias, 1.76 de altura, este jugador a diferencia de Lala, creo que se le nota todavía más ancho por su altura, o sea, se nota más porque 1.76, ya sé que el Lala mide 1.78 y solo le ganan 2 centímetros, pero es que incluso Depay se nota un poquito más bajito, no sé por qué, o es mi perspectiva, elevado, bajo en índices de trabajo, este, bueno, ahí me tiró una rima, está perfecto para un delantero centro, también se puede usar de MSO, pero de MSO no me gustó tanto, de hecho lo probé por banda en dos partidos y me gustó, incluso yo me iría más por este Depay por banda, y voy a decir, y voy a decir por qué ahorita, cuando esté hablando estadísticas y eso, derecho, 5 de skills, está brutal, 3 de pierna mala, es una pega enorme, porque este jugador desde ahorita lo voy a ver, cuesta según yo unas 400, 300, este, bueno, no, el Depay normal no, José, el Depay normal, cuesta unas 400, 380, debe de rondar eso, y pues para un jugador de eso, y del calibre ya de un Tots de 94 de media, pues sí es una pega grande, vaya, me hubiera gustado que le pusieran 4 de pierna mala, como le hicieron, por ejemplo, con Dybala, este, entonces es una pega grande para cualquier posición, a menos que sea defensa central o lateral, pero pues este jugador no lo vas a poner, en esas posiciones, ritmo de 96, aceleración y sprint de 96, se le nota más, se le nota menos, yo creo que se le nota eso y ya, o sea, tiene un ritmo brutal, se le nota a un jugador bastante eléctrico, y pues me gustó en ese sentido, tiros de 94, yo diría, por simples estadísticas, quitando vuelas y penales, está brutal, unas cosas ya top, a ver, tiro lejano, bueno, la fuerza de tiro, eso sí o sí se le nota, sí o sí, le pegas con la izquierda o con la derecha, o sea, incluso cuando le pegas a potencia, cuando estás definiendo, hace que se le nota un poquito mejor con la zurda, pero si estás tirando de calidad, o si estás tirando despacio, sí le pega muy mal con la zurda, pero como digo, de potencia, me gusta, me gusta bastante, y se le nota, esa 99 de fuerza de tiro, tiro lejano 95, a lo mejor, no 95, o sea, si es un pelir menos, un punto, dos puntos menos que le bajaría, pero es que no sé, o sea, lo siento medio irregular en tiro lejano, este, pero bueno, además porque el efecto, no tiene el rasgo de este tiro calidad, tiene el rasgo de tiro con pie exterior, que es el tiro chetado de este FIFA, y sí se le nota, que le pega muy bien de tres dedos, entonces de calidad, a pesar de tener 97 de efecto, no me gustó mucho, y a lo mejor por eso fallé bastante también, desde fuera del área, y lo que estoy evadiendo mucho, posición de ataque 97, definición 91, yo creo que la posición de ataque, si se le nota, si se desmarca muy bien, si se colocan los rebotes bien, y todo eso, además que tiene una aceleración, y sprint, para irse de los juegos del rápido, por velocidad, pero la definición, al igual que vi en una o dos reviews, le, bueno, a esas personas, les pareció irregular en ese sentido, y a mí también, o sea, no fue porque le tirara con la izquierda, le tiraba mucho con la derecha, y fallaba, y fallaba, y fallaba, e hice clips, dije, no sé, pues ahora voy a hacer clips, porque si solo es un partido, ya, bueno, no pasa nada, e incluso quito los clips, pero si es dos, son tres, son cuatro partidos, en los que me pasa eso, que batalló mucho para definir, pues ya, ya hay algo, vaya, entonces eso, yo le noto, no malo, pero sí irregular, o sea, que algunas veces, sí define como 91, y otras veces, deja mucho que desear, o sea, a lo mejor la colocación no es del todo buena, a veces tira de repente centrado, no sé, este, en eso sí me dejó un poco que desear, y desde ahorita lo digo, desde ahorita, digo, el estilo de química para este jugador ideal, yo creo que es francotirador, suelo decir mucho francotirador, para la mayoría de jugadores, pero es que a muchos jugadores, les suele faltar un pelín de cosas en regate, y un pelín de cosas en tiro, a muchos, y este es uno de ellos, por ejemplo, desde ahorita lo digo, una cosa que sí puedo decir de Greilish, en su review voy a decir, que el mejor estilo de química es, este francotirador, y van a decir, estás enamorado del estilo de química francotirador, más o menos, porque la verdad, es un estilo de química muy, muy usable en este FIFA, además, como ya digo, muchas cartas suelen necesitar cosas, en regate, y en tiros, además, eso lo digo, porque en el video de Inception, un youtuber, este, que es portugués, si no me equivoco, y hace reviews en inglés, que me gusta bastante, este, le comentaron, que esa persona también ama el estilo de química, y no es por copiarme, sino que coincidimos, solamente, que pues hay que subirle definición y compostura, por lo que yo lo probé, digo la compostura, porque a lo mejor, por eso lo sentí irregular, porque 89 no está tan mal, a lo mejor para esta, esta carta de todo 93 mínimo, en ritmo, tiro, pase y regate, pues a lo mejor, si me gustaría un poco más, luego, en regate, en regate, si se le nota muy, muy bueno, lo arregato, los hace bastante fluidos, controla el balón, si se le nota, reacciones, balance, aguanta muy bien la pelota, junto a su 91 de fuerza, y eso si se le nota mucho en el campo, el aguante de pelota, es algo que me gustó mucho de este jugador, y la agilidad de 92, yo le noté un pelín menos, eso es algo que también estaba, se me estaba escapando, pero si le noté un pelín menos, o sea 88 o así, y no fue por traer delay, porque de hecho hubo un punto, que me iban volando los jugadores, cuando estaba probando a todos, de que agua, Renato y eso, y de para ir, me seguía fallando un poco en agilidad, no digo que sea tronco, pero si digo que no se le nota 92, cabeceo 87, pues es algo, salto 84, puede ganar algo de cabeza, defensa no tiene, físico de 89, tiene energía de 90, pues para un delantero centro está muy bien, incluso MCO, fuerza 91, agresividad 85, yo lo recomiendo más de extremo izquierdo, de extremo derecho, que de delantero, por la pierna mala, por su irregularidad, más que nada, en definición, entonces, ¿merece la pena o no? Primero, ¿es bueno? Sí, sí, es bueno, pero de hecho, llegué a ver una comparación, en un grupo, por darles un ejemplo, Dries Mertens, Dries Mertens, que metieron este día, es un regalo, esa carta de, 95 de media, se me fue, este, el, se me fue el rollo, este, y cuesta 480 mil monedas, cuesta 100 mil monedas más, y creo que da, le da mil vueltas a Depay, creo yo, ya sé que le falta fuerza a Mertens, pero es que Mertens, no creo que sea irregular en tiro, de todas maneras, lo voy a probar, no estén diciendo, a lo mejor, no es que estás hablando sin probarlo, lo voy a probar, y puedo firmar, que me va a gustar, y que lo va a recomendar, estoy así firmando ya, mi sentencia, para que no me guste, no, pero si me va a gustar, sí o sí, y si me dices, ese u otro, yo me voy por Mertens, a pesar de que tenga fuerza de Pay, al final es una gran carencia, estas alturas 3 de Pirna Mala, este es un jugador divertido, sí, pero si quieres competir, no te lo recomendaría, diría no merece la pena, este, si quieres competir, si te quieres divertir, creo que sí, o sea, 400 mil monedas, al final es un jugador transferible, que puedes vender, no está mal, y pues nada más, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, y compártelo con tus amigos, ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios, qué video en específico, te gustaría ver qué review, lo que sea, este, hoy he estado muy, muy activo, no sé, o sea, me siento con bastantes energías, y por eso mismo vieron que hice review, de Renato y este award, luego hice el video análisis de la temporada número 7, hago esta review, que la voy a subir en unas horas, este, y la otra, que va a ser de Mertens y Grealish, entonces, pues nada más, ahora más que nada, por estar, este, bastante a tope con el canal, si te gustó el video, apóyalo, compártelo, déjame un comentario, y lo que sea, este, hoy pensaba hacer el, mi prueba, bueno, la prueba de un directo, pero pues no pude por el tiempo, entonces vamos a ver si mañana ha pasado o qué, sin nada más que decir, esto ha sido todo, yo soy Infrafilter, y nos vemos, hasta la próxima, chao. Chau.